¡Mirad, mirad! ¡Que me envidiáis! ¿Qué? ¿Lo habéis visto bien? San Valentín ya ha terminado. ¿Cuánto tiempo seguirá enseñándolo? Lo que pasa es que antes nunca le daban chocolate, por eso está tan contento. Le gusta restregárnoslo por las narices. Está claro que la envidia os corroe. Mendo, ¿quieres que te dé un poquito? No me puedo llevar todos los chocolates a casa. Me duele la espalda. ¿Qué ocurre? Hoy parecís realmente hundidos, desgraciados, desanimados. Ven, deja en pata a estos pobres. No es momento de bromas. A mí tampoco me ha gustado lo de esta mañana. ¿Qué tal está tu chica? Pues muy bien, porque ya no tengo...